Son las 6 de la mañana con 14 minutos, 6 con 14, baile el tema del verano y gana, graba tu video bailando el tema del verano de Claro, cuélgalo en claro.com.pe y podrás ganar un paquete para ti y tres patas más a Punta Cana, que rico. Además, los 5 primeros puestos se llevan obviamente Smartphone Samsung, que tal, buenazo, yo ahorita me voy a grabar, ya, que me voy a Punta Cana, aparte tengo mi Smartphone Samsung, está más ganado, tienes hasta el 15 de Marzo, prepara tu video y participa, claro, con la mañana maldita. ¡Vuelvemos el día de hoy! Seguimos mañana con 15 minutos, 6 con 15, ahí veníamos escuchando en el fondito a Pegalón, Chris Brown. Ahí coló la movida de electrónica para toda la gente, genito. Todo gran que tiene que te curar a la electrónica. Oye, el tema del día de hoy, lo que más vas a extrañar es las vacaciones. Ahora que sacaban pelavacas para muchos, arrancan a la casa en el cole, en la uni, nos cuentas qué es lo que más vas a extrañar es las vacaciones, la playa, el wedding, el acostarte tarde, el ver a los amigos de repente, quizás también el hecho de jatear. Sí, porque no, de repente, a alguna persona especial que ha venido a visitarte por estas fechas, así que nos lo cuentas a través del foro www.planeta.com.p También nos lo puedes contar ahí a través del Facebook, que es el Facebook oficial, que es Mañana Maldita en Radio Planeta 107. También nos puedes mandar un tuit, que es a través de arroba mananamaldita, y también nos puedes llamar al 438-8870-1. Bueno, ajá, hoy es el último día para la gran mayoría, ¿no? Hoy es el día que no existe, hoy es el día que no existe, el último día de vida para muchos. Así es, porque mañana arranca el cole. No, el día que no existe, porque cada cuatro años se presenta este día. Claro, estamos 29 de febrero, es una cosa locasa, ¿no? Este, santo de mi amigo Gerard. O sea, hoy día cumple siete años, en realidad. Así es. Nada, nosotros regresamos al toque para parar la bola al foro. 6 de la mañana con 17 minutos, 6 con 17, Maroon 5, y regresamos con Maez, aquí en Planeta. Maez, con Maez, con Maez. Empez salió con tipo, con, con, con... No, con Maez, con Maez. Aquí en Planeta 107.7. Tu música en inglés. 6 de la mañana con 25 minutos, 6 con 25. 5, lo que más extrañaré en las vacaciones. Lo que más extrañaré en las vacaciones, toda la gente que está en la etapa escolar, hoy es el último día, mañana comienzan clases, algunos comienzan el lunes, digamos, le quedan unos tres, cuatro días. Y los que no, los que no tenemos vacaciones, los que chambiamos siempre, bueno, cuéntanos, qué cosa extraña de estar rascándote, descansando. Qué cosa extraña de tus vacaciones de chamba. Qué es lo que más extraña de las vacaciones, 6 de la mañana con 25 minutos. Acá, por ejemplo, Gm256, que es fanática, Natasha Beddingfield, dice que extrañará levantarse tarde y no poder escuchar música todo el día, sobre todo ahí justamente las de Natasha Beddingfield y Paramore. Además, además de estar todo el día en mi cama viendo TV todo el día, dice ahí, Gm256. Asuma, esa cama está con sudor. Todo el día en la cama... Rico. 6 de la mañana con 26, todo un día en la cama, normal, aguanto. Pero el siguiente día ya no puedo ir. No, obviamente. Ya no se fue a ella. Pianeta, dice, obvio, dormir hasta tarde, aunque con ese sol no se puede, bueno, escuchar música, por supuesto, esa emisora que me encanta, y practicar Taekwondo. Ajá, pero puede seguir practicando, ¿no? En la tarjetita. También creo que no... supongo que es practicar a la hora que él quería. Claro, en la mañana. Andy, lo primero que voy a extrañar es levantarme tarde y acostarme tarde. Estar todo el día en la computadora escuchando música y sobre todo extrañaré mucho a mis amigos que conocí en el verano. Saludos a mi pefo, Daniel. ¡Au! Oye, 6 de la mañana con 27, creo que más que extrañar levantarse tarde, van a extrañar más dormir tarde. Porque en la época del colegio, ya, a dormir, ya, 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 a dormir, a dormir, a dormir, a dormir, mañana está sufriendo, mañana está sufriendo. Pero siempre los primeros días son... de colegio son todo el mundo... Son recontra... Son recontra... Un loquerío. Y los primeros días de colegio son los más webbing del universo. Claro. Pues los primeros días de la universidad... Oye, ¿qué taladón? ¿Qué clase que tienes, ah? Ya, chao, cuídate, punto. ¿Qué taladón? Que ya te voy a saber cómo... 6 de la mañana con 27, 6 con 27. Oye, nosotros regresamos al toque y viene la tía Malcuruca. Se viene la tía Martola. Así es, ya viene la tía Portola, así que manden sus preguntillas para la tía Portola de nutrición, consejos, recetas, etc. A través del Twitter, arroba Manana Maldita. 6 de la mañana con 28, nosotros regresamos al toque nomás con más aquí en Planeta 107.7. Música en inglés. 6 de la mañana con 39 minutos, 6 con 39. Oye, te cuento que las entradas para la Morrissey, este 14 de marzo, ya están a la venta. ¡Qué buena! Así que ingresa al Facebook de Prama. ¡Prama! Y descubre más formas de asistir a este conciertazo, así que ya sabes, no te quedes con la mente en blanco. Piensa en rojo, en rojo, ¡Prama! Prama está con la mañana maldita. ¡Qué buena mi Brama! 6 de la mañana con 40 minutos, ¡6 con 40! ¡Ay, mi amor! Tía, 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 tía. Mi amor, no hagas ese efecto con la boca, mi amor, porque la próxima vez te muerdo. Discúlpame que te lo haga. Discúlpame, discúlpame, tía. Justo, escucha... ¿Cómo? Discúlpame, yo he vivido de chivolo entre gatos. ¿Sí, mi amor? Sí. Prácticamente he sido criado por gatos. ¿Has sido criado por gatos, mi amor? Sí, tía, sí, sí, sí. ¿Me permites tu brazo, mi amor, un ratito? A ver, mire. Le voy a pasar una lengüeteadita luego, espérate. Ay, tía. Tía, tía, tía. No, 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 cuidado, no, 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 tía, tía, tía. No, lo que sí... No, no, ya fui hace tiempo, ya me bañé. Lo que sí conozco es el lenguaje de los gatos. ¿El lenguaje de los gatos? Sí conozco, tía, el lenguaje de los gatos. ¿Y cómo es el lenguaje de los gatos, bebé? ¿Y qué estás diciendo ahí? Ahí está diciendo, por favor, hola, dame leche. ¿Hola, dame leche? Sí. ¿Y ahí qué has dicho, mi amor? Ahí ha dicho, estoy bien, solamente hice tres. ¿Solamente hice tres? Sí. Qué raro, mi amor. Bueno, dice así, dicen también ahí. Ay, mi amor. ¿Sabes qué? Me vas a disculpar, pero te voy a meter una mordida. Ay, discúlpame, mi amor, no soporto, mi amor. No soporto, mi amor. La policía, pues te malea conmigo. Mi amor, la vez pasada me han detenido, mi amor. ¿Te han detenido? Me han detenido la policía, mi amor. ¿La policía? La policía, mi amor. Es la policía de las sillas. Sí, mi amor, la policía me detuvo, mi amor. ¿Ya? Y me dijo, alto ahí, tía Forola. Y yo, ¿qué perdón? Y la otra policía me dijo, sí, es la tía Coroca. Ya ve lo que ocasiona, mi amor. Ajá. Y me ha dicho que, ¿cómo yo puedo maltratar a los gatitos, mi amor? Y me querían meter presa, mi amor. No, cuidado. Por algo que es completamente ilegal en mi chicha querida, mi amor. Es verdad, tía. Y yo le dije, en ningún momento le hago daño a los gatitos, mi amor. Les hago mi... Michi, michi, michi. ¿Ya ve, mi amor? ¿Cómo les hace? Michi, 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 michi. Claro que sí. Y el contento está tierno, mira. Michi, michi. Claro que sí, mi amor. ¿Te puede decir a mí? Michi, michi, michi. ¿Cómo? Michi, michi, michi. A ver, vamos a ver si sale. Michi, michi, michi. Está asado, mi amor, ya es. Bueno, es una bromita, tía. Claro que sí, mi amor. A ver si no te me hagas el asado, ya. ¿Sabes qué? Retrocede que me lo bajo ahorita. ¡Uy! ¡Aaah! 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 ¡Aaah, mi amor! Seguimos, pusiste el brote, pero al toque. ¡Al toque, mi amor! ¡Al toque! Oye, sobrino, ya pasaron dos minutos y medio. Como tres minutos no te he dicho nada. ¿De qué he traído? ¿De qué he traído? Bueno, tía, al toque, ya toque. He traído la vaina francesa, mi amor. La France llega a la mañana maldita en el kiosco de Portola. ¿Qué has traído? Ancas de rana, mi amor. ¿Ancas de rana? ¿Has comido alguna vez? Este, nunca, tía. ¿Nunca has comido ancas de rana, mi amor? Nunca he comido ancas de rana. Y esta vez la tía te ha traído pa' que pruebes, mi amor. Mira. A ver. Oye, pero no se dejan atrapar, tía. Están en salta de harina. Ah, me he equivocado. Estas son ancas de rata, mi amor. No, pues. Ahorita voy a traer ancas de rana, mi amor. Estas son. Estas. ¿Qué tal? Ya, 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 ya. ¿Te gustó? Mierdica. Mierdica, labrosa. No tiene carne, nomás. Es el único problema, mi amor, que hay que chupar bastante. Es como la lista del pollo, mi amor. Es verdad, es verdad. Oye, tía, bueno, nada, nada. Nos quitamos, tía. Y, bueno, gracias por venir. Nada más. Este... Se acabó, mi amor. Se acabó, se acabó, se acabó. Pero tú sabes que pa' subir al techo se me complica mi vida. ¿Tú crees que me puedes dar un empujón, mi amor? Claro que sí. Vamos. Espérate. Ahí. Ya. A la una. Marca. ¿Listos? ¡Ja! Buena tía, buena tía. Siempre tiene, no sé, parece campeona de, no sé, acrobate. Yo creo que es la abuela de Carl Luis. Es verdad. Es brava la tía. 6.44, regresamos con más aquí en Planeta 107.7. Tu música en inglés. Son las 6 de la mañana con 53 minutos. 6.53 veníamos escuchando el download Glad You Cane con The Wanted, solo en tu planeta. ¿Dónde más también empezó? ¿Dónde más, pues? ¿Dónde más vas a encontrar toda la música actual en inglés? ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? A Chédoe, a Chédoe. ¿Para de bola? A ver, a, este, el Twitter o el Facebook también. Claro que sí, para de bola, para de bola. Oye, para de bola. Para de bola. Para de bola. Para de bola. Twitter es arroba mananamaldita, síguenos peneanos, es imbécil. Y también el Facebook es mañana maldita en Planeta 107. Lo que más voy a extrañar en las vacaciones es ver a las flaquitas en hilo. ¿Que trabaja de heladero? Sí. Me necesita mucho de pollo, creo, el hombre. Juancho. Ahí. Y Barizón. Bueno, mi cama. Mi cama. Mi cama. ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¿Él comienza el cole y su vieja esconde la cama, pues? La, la, sí. Claro. No, no, la, la saca solamente cinco horas y de ahí a la, la devuelve. Claro que sí. Claro que sí. Queda a darme en pijama todo el día e ir al gym a la hora que quiera. Dice ahí, este, soy Mariel. Qué bueno es eso de estar en pijama todo el día. Sí. Hola, Marito. Bueno, extraño más estar en la cómpu todo el día y no levantarme tan temprano. Es el Carlos 23 69 1. Carlos 23 69 1. Y vas quechada. A tu hermana. Ah, vacaciones es lo que extraño, dice ahí. En mi caso no veo la hora de salir de vacas, dormir más tiempo, planificar salidas, pisar mis patas, ir a la playa. Dice Neita 18. Bueno, ya llegaste a otra etapa, pues. Sí, Carlos, donde las vacas son pero poquitas y apreciadísimas. Ricotón, dice, voy a extrañar la ausencia de chibolos en las calles. Ya lo veo chacoteando con su uniforme por las calles. Dice ahí Ricotón. Verdad, un saludo para toda la gente que chambea, ya, que ya estaba bastante grandecita y que en algunos casos también estudia pero ya no en el cole. Porque a partir de mañana empiezan a desgraciarse la vida con el rico tráfico. Porque salen un huevo de movilidades y escolares. Mañana el tráfico se pone riquísimo en la mañana. Yo creo porque la gente sale, pues, este, a cumplir, pero a la obra. Claro. Ya, pues, punto, todos así, eso. Así que mañana cuidado. Mañana cuidado. 6 de la mañana con 55. Eh, nada, nosotros regresamos al toque también, ¿eh? Si viene maldita American Idol, apunta este número 438-8870-1. ¿Apuntaste o no? 438-8870-1. ¿Llamas ahí? Y si cantas bien en inglés, te puedes gratificar para que llegues a la gran final en el Británico de Surco. Gracias al Británico. Regresamos con ese bloque aquí en Planeta 107.7. Tu música en inglés. En Planeta 107.7. Tu música en inglés. Maldita American Idol no tiene talento en inglés. Ega, gracias a... El inglés del británico te da poder, británico. Oh, Susto, I like your shirt. Oh, Susto, I like your bird. Ay, 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 viejita linda, bienvenidos a Maldita American Idol. Gracias, Británico. Gracias, Británico, mi amor. Claro que sí, mi vida. Gringa, dale a la mención. Gringa, dale a la mochita, dale a la mochita con la piedra grande, con la chiquitita. Aquí está la mención. Que la maestra del inglés te deje exponer en clase y junto con tu interpreter es posible solo en tus sueños. En la vida real, el inglés no viene con interpreter. Aprende el inglés que te da poder. Gracias, Británico, por estar con Maldita American Idol. Y con la mañana, Maldita. Gracias, tío Leoland, los máximos. Ay, mi amor, ese fue mi primer marido. Ay, qué... Ay, perdóname, mi vida. ¿A quién tenemos en la línea? Tenemos en la línea un chivolo. Aló, mi amor. Aló. ¿Cómo estás, mi vida? Bien, acá, perdóname. ¿Cómo te llamas, bebé? Piero. Piero, te presento acá a la anciana, Pierito. Pierito, ¿cómo estás? ¿Cuántos años tienes? Dice, Ancha. Qué lindo. 18 años ya está bien viejo, ¿ah? No, ya no lo llevamos ya. Claro, 18 años ya tiene sus pelos. Lo llevo a misológico. ¿Qué cosa? Escúchame, ¿qué quieres cantar? Cinta live. De Selena Gomez and the Scene. Ajá. Qué lindo. Entonces, ¿estás listo? Ah, sí. Entonces... Se nota que estás listo, ¿ah? Cándalo así y mucha suerte. ¡Suerte, sobrino! Oh, you never thought I like you. It's the guy you let her get away. It's the one you saw that day on the train, but you freak out and walk away. It's the plan you want to get to Vegas, sing you search you do before you die. It's the city of love that's waiting for you, but you're too damn scared to fly. It's the city of love that's waiting for you. It's the city of love that's waiting for you. It's the city of love that you're too young, but you're too young, but you're too young. You're too young. It's a baby. Yeah, let's go. un poco más de ganas, sobrino, y te apuesto que la hacías porque talento tienes, mi vida. Talento. Oye, Chivolo, ¿quieres mandar saludos o no? Te digo saludos a mi hermana que está acá. ¿Cómo se llama tu hermanita? Natalia. ¡Un beso para Natalia! ¿Cuántos años tiene tu hermana? Trece. ¡Ay, ay, ay! Bueno, dale sus gatos también a tu hermana, pues, oye. Sobrino, cuídate. Ok, ok. Chau, sobrino lindo. Ay, yo creo que creía que iba a clasificar. Depende, ¿no? Pero bueno... Ay, se llamó tan loco entonces. Bueno, mi vida, siete con dieciséis, y nos vamos. Nos vamos. Gracias, británico, mi amor. Por estar con el licho, por ejemplo. Y con la mañana maldita... Ay, caramba. En Planeta, ciento siete punto siete, tu música en inglés. Maldita American, Fido, no tiene talento. En inglés. Llega, gracias a... El inglés en británico, te da poder. Británico. Son las siete de la mañana con veintiséis minutos, siete con veintiséis, y seguimos aquí en la mañana maldita. Y seguimos regalando porque hoy también tenemos una entrada doble para el Loop Stage Summer Edition dos mil doce con Abafan Bion, Sixty Fit Lolitas, Danny Deitch y Defilo este sábado diez de marzo en la explanada del Boulevard de Asia. Y ya, claro que sí, y se va a sortear entre la gente que escriba durante esta hora al foro del programa en triple doble punto planeta punto com punto P. Entras, dejas tu comentario y todos tus datos, nombre, apellido, DNI, teléfono, y así, ya estás listo como para entrar al sorteito para ir al Loop Stage Summer Edition dos mil doce en Asia. Un pase doble, ¿ah? Tenemos un pase doble para que goce de ese tono electrónico. Ocho y veinte más o menos, en una hora decidimos, así que empieza a mandar tus mensajitos para que te ganes y ya tu pase doble para ir al Loop Stage Summer Edition dos mil doce en Asia con Abafan Bion. Son las siete con veintisiete, siete con veintisiete. ¿Qué es lo que más vas a extrañar de las vacaciones? A ver, en el foro nos han escrito... Para los que ya comienzan ahorita ya la temporada estudiante, estudiantil, ¿no? Y los que están chambeando, pues, ¿qué es lo que extrañas cuando sales de vacaciones, no? Son las siete con veintisiete. Lo que más vas a extrañar, dice... Es el no haber podido disfrutar de estas vacaciones porque estoy trabajando y siempre llego cansado a mi casa. Eso sí, me he vuelto más fanático de la mañana maldita. ¿Sigas así, muchachos? Gracias, chiquito. Brothers, de mañana maldita, hola, dice Astro. Bueno, lo que más... ¿Cómo dicen? Brothers, de la mañana maldita. Lo que más me molesta, lo que más voy a extrañar en realidad es levantarme tarde, salir con mis patas. Creo que es difícil eso para mí. Salud, hasta la gente de La Unión. Pedro dice, hola, muchachos, su programa está bonazo, el tema. Voy a extrañar mi salida libre con los amigos. O la gente, pero... La salida libre, claro, eso sí. Pero los amigos, en verdad, claro, no lo vas a ver tan seguido. Eso sí, lo vas a tener que ver el fin de semana. Pero, este, no hay que cortar con los amigos. Voy a extrañar siempre cuando me levantaba a las seis para escucharlos. Cuando Daniel Arquina llamaba a la tía Portola. Daniel Arquina. Sí, ¿y por qué vas a extrañar cuando te levantabas a las seis en vacaciones? No sé, de repente... Ahora se levanta a las cuatro. Claro. Extrañaré levantarme tarde y no hacer nada. Uy, no quiero volver a la U, y se lucha. Siete de la mañana con 28. ¡Siete con 28! Marc Huilas, ¿tú te acuerdas qué cosa es lo que más extrañaba cuando tenías que regresar al colegio? De repente, dormir hasta tarde. Yo creo que por ahí va a tomar la cosa. No, yo... Yo dormir hasta tarde nomás. Porque ahí era un momento que quería regresar al colegio. Quiero jugar. Jugar, para mí, jugar. ¿Querías regresar? Ah, quería regresar al colegio. Quería ver a mis patas. En algún momento, no. Oiga, ¿qué será de la vista? Ah, qué bueno, voy a ver después de tanto tiempo. Como los nuevos peinados, que me había engordado. Ahí no me vacilaba. Pero de ahí, este... Ah, y algo que recuerdo, dormir hasta tarde. Yo jugar y pasar las mañanas jugando. O los muñequillos. O las mañanas de televisión. Las mañanas de televisión también. Las mañanas de televisión son buenazas. Bueno, nada, nosotros regresamos al toque aquí a la mañana maldita por Planeta 107.7. Tu música, en inglés, siete con veintinueve. Son las siete de la mañana con cuarenta minutos. 107.40. Seguimos aquí en la mañana maldita con el tema, ¿qué es lo que más vas a extrañar de las vacaciones? Bueno, vamos a pararle bola, yo creo que al Facebook, ¿ah? Al Facebook, al Twitter, a todas las redes sociales que siempre están ahí. Pero antes de eso, Marcuela, ¿quieres vivir una experiencia internacional única? Claro que sí, ¿quién no quiere vivir una experiencia internacional única? Bueno, entonces, estudia en la UPC, porque así estás estudiando en el mundo, Marquina. Porque la UPC pertenece a la red Laureate International University, que es la red de universidades privadas más grande del mundo. Manga, así que ingresa ya a www.upc.edu.pea y así exígete. Innova, UPC, una mañana maldita. Son las siete de la mañana con cuarenta y uno. Siete con cuarenta y uno. Saludos mañaneros para quién? Para Sani3421, que nos está escuchando, dice también así. Si me pone, Sani3421, lo mandó quién? Manjus. Y dice, besos a todos, en especial a Gonzalo, el ingrato que nos olvidó en Twitter. Ah, el ingrato. Y saludos también para Marcos Galvez, de su prima Molicita, que lo extraña mucho. Ahí está. En romance entre primos. Ah, ahí está. Son las siete con cuarenta y uno. Pero, bueno, acá por ejemplo, hay algunas cositas que nos escriben, varias cositas nos escriben en el Facebook, ah. Este, por ejemplo, aquí dice lo siguiente, Jonas Torres, nada, no tuve. Salí con las patas y estar full internet, escuchando Radio Planeta 107.7, obvio. Estefany Rivera, extrañaré ir a la piscina el lunes o diez de semana, porque no hay un montón de gente como los domingos. Estefany Rivera, extrañaré mucho eso, dice Estefany Rivera. Yo voy a la guirre, voy a extrañar, vagar. Eso es lo que la mayoría de la gente hace. Este es el más honesto, ahorita. Así es, vagar. Me hubiera gustado tener vacaciones, pero me la pasé trabajando. Con lo que extrañaré eso, es que trabajaba con unas ricuritas que todos los días sigan en minifaldas, todas piernonas. Ah, que todos los años, que sea verano. Este, imagínate. Este, es terrible, Jero. Son las siete con cuarenta y dos. Arturín Quispe. Bueno, ir a la playa, ¿no? Con la gentuza. Jugar con arena, esconder la ropa de la flaca. Por supuesto, juerguear y reír con amigos y amigas. En serio que los extrañaré. Porque ese verano vino arrebatado. Este verano vino achorado, ¿verdad? En calor, ¿no? Así es. Bueno, todavía no acaba, ¿no? No acaba todavía. Todavía no acaba. Prepárate cuando pongas tu uniforme en verano. Son las siete con cuarenta y tres. Edgar Screamly Longoria Prado. A mis primas, que ya se fueron a Argentina. Porque fueron, vinieron de vaca. Uy, ahí. Se le metió cabe a las primas. Seguramente. Bueno, nosotros regresamos al toque. En el siguiente bloque abrimos los teléfonos. Cuatro, tres, ocho. Ocho, ocho, setenta, ocho, uno. Ya está. Hey Mama, Black Eyed Peas. Y luego, Nicki Minaj y David Guerra en el Big Bang. Turn Me On. Solo en Planeta 107.7. Tu música en inglés. Listerine con la mañana maldita. A ver, ¿hay un llamadón? Dale. A ver, aló. Aló. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Con Eder, con Eder. ¿Qué? ¿Encuentras a alguien? Enmancipación, tratando de esperar el Metropolitano, que parece que a toda la gente le importa nada. Toda la gente va como lata de atún acá, y yo soy el único casero que pase alguien. Y que Metropolitano pase solo, pues. Va a tratar de esperar un ratazo, ¿ah? A su madre. Sí, le ponen más unidades ahí. Vas a esperar esta mañana. Oye. No, de verdad. Yo firmé porque la tía Susana salga. Que entre de nuevo, que entre de nuevo el mudo. Que entre de nuevo el mudo. Pero todo se te puso el Metropolitano. Te voy pasando el dato que el mudo es el que puso el Metropolitano. Y ya está. Oye. Oye, la pregunta de ahora es, ¿votaste por las elecciones municipales o no? En realidad, no, no. No he votado. No he votado. Ah, tú no votas, pero sin embargo te gusta sacar. A ti no te gusta votar, te gusta sacar. Y ya está. Oye, escúchame. Escúchame, loco. ¿Estás en el colegio, en la universidad, en qué? O ya no estás. No, estoy camino a la chamba. Ah, la chamba. Y cuando estabas en el colegio, ponte, ¿qué cosas, tus vacaciones de tres meses? En esa época eran tres meses de vacaciones. Ahora te cortan la mitad nomás. ¿Qué cosas es lo que más extrañabas de las vacaciones cuando regresabas al colegio? La playita, cuñado. Yo me iba, yo me acuerdo que me iba a la casa de mi tío en Pucuzana y me quedaba ahí todo el verano. ¡Qué rico! Como así, con mi hermano, con mi hermano. Con mi hermano, con mi hermano, nos llevamos que un año nada más, nos llevamos. Y nos quedábamos ahí un buen rato. ¿Pasó el Metropolitano y se lo llevó? Se lo llevó. ¿Se lo llevó el Metropolitano? ¿Se lo levantó el juego? ¿Se lo levantó o se llaman? ¿O se fue al cielo? ¿O lo atropelló? ¿O se llaman? Son las 7.53. 7.53 igual le enviamos un saludo. Porque de verdad, pues cuando... Tienes una tía que tiene una jato chévere en la playa. ¿Un mes entero te puede pasar? ¿Un mes entero? Ahí me pasaba, me iba con mi tío Walter, le mandé un beso a mi tío Walter, a mi tía Nisi. Me llevaba al Country Club El Bosque. Y me decía, ¿sabes quién? No frían, ya tienen ahí un mes. Se quedan en el bungalow un mes. Y eso era una maravilla, pues. Entonces, llegaba mi jato y decía, ah... Mi cama. Ya terminó. Claro. Bueno, acá, por ejemplo, en el Twitter dice lo siguiente. Voy a extrañar vegetar todo el día en mi cama y marmotear todo lo que quería, dice David Ashkaya. Vegetar. Y humela, Susana Vaca del Agustino Farfán. Ojalá lo vea pronto ese. A ver, este... ¡Aló! ¿Aló? ¿Qué tal? ¿Con quién hablo? Con Gabriela. Gaby, cuéntame, ¿qué es lo que más vas a extrañar de las vacaciones? Estar hecha de mi cama, Facebook, escuchar un ratito más a ustedes. Y nada más. Buenas noches. Y mañana, ¿a qué hora te vas a levantar mañana? Mañana no empiezan las clases. ¿Cuándo empiezan tus clases? El jueves. Ah, ¿verdad? ¿Y mañana no jueves? ¿Y mañana el jueves, sí? La verdad. ¡Ah! ¡Ah! Y nosotros más pagos también, ¿verdad? No, mañana no. Oye, este... ¿verdad? ¿Mañana empiezan las clases? ¿A qué hora te vas a levantar? Seguro, mañana. Ahí está. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Vas a poder escuchar a la tía por todas las horas. Ya está. Oye, te mandamos un beso. ¿Quieres mandar saludos o no? Sí, a mi prima. ¿Así se llama? ¿Prima? Sí. Ahí está. ¿No tiene nombre? Sí, tiene. Oh, ya, dile, pues, ¿cómo se llama, no? Jessica. Ya está, para la prima Jessica. Cuídate, chao. Chao. Chao, chao. Bueno, nosotros regresamos también aquí al toque, a la mañana maldita. Este es Planeta 107.7. ¿Tu música en inglés? Oye, no se olviden de mandar su abafambillón de este... Para el concierto este... El... El tonito electrónico. El tonito electrónico, no se olviden, no se olviden. Summer Loop Stage 2012. Todos tenemos una forma diferente de chatear, por eso llegaron los nuevos Smart Chat de Samsung. Tres modelos diferentes que se ajustan a tu estilo, ¿ah? Impresionantes los Smart Chat de Samsung. ¡Qué buena, Samsung! Uno que está esperando que tú ahí lo cojas, lo mimes, lo quieras y lo acompañes. No esperes más y cómprenle Smart Chat de Samsung, que más te guste y chatea como tú quieras. Samsung, con la mañana maldita. ¿Qué tal es fonos, ah? ¿Qué tal es el uso, ah? Bien, Samsung, ah. Oye, de la mañana con 12 minutos. Saludos a Fabiana. Dice que va a extrañar comer harto helado. También, es otra cosa... Un beso para Fabiana. Quizá la gente extraña, básicamente, el calorcito, pues, ¿no? Y lo que lleva, de repente, también. El desayuno tranquilo. Así es, lo que... El desayuno apurado es una cosa completamente distinta. Eh, dice acá lo siguiente, Marcuilas. Dice, por ejemplo, nos ha escrito aquí al Chuira. Ah, en mi caso no veo la hora... No, no, perdón, perdóname. Discúlpame, ah, discúlpame. Acá está. Voy a extrañar a mis hijos todas las mañanas. Que los dejaba dormidos. Ahora salimos juntos. Yo al trabajo y ellos al cole. Dice Juan Valverde. Juan Valverde, la gran... Desde el otro lado, ya del lado de punto de vista de los padres. Desde el papá. Igual que la gran Alicia, no dice... Bueno, la verdad que voy a extrañar escucharlos a ustedes y rascarme un buen rato antes de salir a la cama. Dice la gran Alicia. Y Lucho Gordiano, no dice... Yo no voy a extrañar nada porque me la pasé estudiando y recién entro de dos semanas. Y ahí voy a salir de vacaciones. Ahí sí lo voy a disfrutar. Ajá. Ocho con trece. Dice acá también La Playa, dice Frugos SP. Dice La Bebita, oñoño. Y dice que... Ahora no porque ya trabaja. Pero cuando uno es una bebita, extrañada dormir hasta tarde. ¿Cuándo una qué cosa? Bebita. Una bebita. Hablando de bebita ya se viene, ah. Ya el próximo bloque es de La Brujita Bebé, ¿verdad? De La Vieja Bruja y Bebé. Así es. Lo que extraño era salir todos los días con mis amigos de mi ex barrio a jugar Kiwi, Las Escondidas, Carnavales y Los Nuevos Amores. Dice Te Chinerita. Te Chinerita. Era lo máximo. Eso re extraño. Ahora, na, porque chambeo de lunes a domingo como esclava. Y mañana comienzo clases en La Nocturna. La Nocturna. Pero igual, pues, está bien. Estás haciendo muchas cosas a la vez. Fácil que después lo vas a aprovechar. Está bien. Oye, ¿cómo se juega el Kiwi, Gonzalo Torres? Tú que lo sabes todo. El Kiwi era con un... ¿Cómo se juega el Kiwi? Yo sé cómo se juega el Kiwi. Quiero ver cómo se juega. Con un palillo, pues. Con un palo. Ah, no, es de la Canga. Es de Canga. Perdón, perdón. Kiwi eran unas chapas. Una chapilla. Verdad. Unas chapas que van una encima de otra. En un cuadrado pintas las cuatro esquinitas, más un circulito en el medio donde van las chapas en una torre. Mira, a unos diez pasos va a dibujar unos piecitos donde tú te tienes que colocar con una pelota y darle a esas chapas. Las chapas salen dispersadas. Y el resto de tu gente corre. Y tiene que tratar de colocar la chapa en cada una de las esquinas. En este caso, cuatro esquinas y una en el medio. Mira, es marquina. Y el otro lo tiene que matar con la pelota. Ping pong. Claro. Papas. ¿Cómo? Ping pong. Papas. Claro que sí. Oye, nosotros regresamos. Viene la brujita Baby. Y no se olviden de mandar ahí al foro su nombre completo. DNI. Datos completos para que se lleven el pasecito doble para el Loop Stage Summer Edition 2012 con la Map and Beyond. ¡Qué buena! Osho con quince. Osho con quince. I wanna go. Britney Spears. Luego, una cancioncilla más. Y luego, la vieja Bruji Bebé. Para ti, para mí, para todos. Aquí en Planeta, 107.7. Tu música en inglés. ¿Quién se va a ganar con el tonito electrónico del 10 de marzo en Asia? ¡Quién se la llevó, se la llevó! A ver... Pase doble, pase doble. El ganador de una entrada doble para ir al Loop Stage Summer Edition 2012 con la Map and Beyond este sábado 10 de marzo. En la Esplanada del Boulevard de Asia es... ¡Yasmín Paola Medina Quispe! ¡Yasmín Paola Medina Quispe! ¡Yasmín Paola Medina Quispe! Debes venir este viernes 9 de marzo con tu DNI original y dos copias a recoger tu entrada. ¡Juán Vargas 147 de 2 a 5 de la tarde! ¡Yasmín Paola Medina Quispe! Juan Vargas 147 de 2 a 5 de la tarde con DNI original y dos copias a... ¡Yasmín Paola Medina Quispe! Este viernes 9 de marzo, ya lo sabes, esto es en Chorrilos. Así que ya está, regalado. Está regalada. Este viernes no, el próximo vienes con dos copias de tu DNI y te dan tus pases dobles para que gocen el tono electrónico más bueno de todos. ¡Hoyo de la mañana con 24 minutos! ¡Hoyo con 24! Lo siento, lo siento. Está aquí. Bebé, bebé cómo está, bebé. Sientes, no sé, no voy a mentir, no voy a florear acá, no es que sienta tu energía, ni que sienta tu presencia, ¿no? No, ¿me sientes qué cosa? Te huelo. ¿A qué? ¿A qué? Dímelo ya. Es como una mezcla así como de azufre, amoníaco. A todo eso, lo que pasa es que me paso la noche entera, haciendo desmesadas, con distintas, con aromaterapia. ¿Aromaterapia? Claro que sí. ¿Y ese ave chucho que ha traído, qué cosa es? ¿Qué representa el búho en la brujería? Es la pájaroterapia. ¿La pájaroterapia? Claro que sí, hay muchos chibólogos que en vacaciones han estado viendo el arte de la pájaroterapia. El arte de la pájaroterapia. ¿Y cómo que se...? Bueno... ¿Te pasa a ser búho? Sí, sí, bueno, en ese sentido es el búho, pero también hay aignazo, también hay pájaro carpintero, hay también... El pájaro carpintero es lo que dice, y al final se aloca, y se... Y hasta babea. Ese es el famoso bañanero. Ese es el, claro. Ese es el, como el gallo Claudio. Bien, llame ya al 418-88-650-1, quiere que te lea la suerte, quiere que te lea las manos, te leo las hojas de coca, leo la borra del café. Ese es el, claro, que cuando tú tomas tu cafecito, te dejas una cosita. El crayolazo del calzoncillo, también se lea. También el leo, la marca de zorro, leo frenazo de camión, así que te todo leo, depende de tu... Impresionante. Tía, quisiera arrancar con el signo del día. ¿Cuál es el signo del día? ¿A quién le va a ir bien en este mes de marzo que ya está a la vuelta de la esquina? El signo del día, el signo del día es, ya que estamos en un mes y en un día bisiesto, hoy es un día particularmente extraño, un día particularmente... ¿Qué dices? Acuario. 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 Gente rara nace hoy día. Gente rara como Gerardo. Sí, claro. Así, gente rara en realidad, pero igual te he tocado por la buena biblia. Cada cuatro años el número cuatro es mágico, cabalístico, quimérico, chupindango. Impresionante. Ya tenemos alguien aquí, ¿ah? Aló. Hola, brujita. ¿Cómo estás, bebé? ¿Qué tal? ¿Qué dices? Cuéntame, bebé. No me digas, no. ¿Cómo te llamas primero? Me llamo David, qué vergonzoso. David. David, no me digas en qué distrito vives. Tú estás viviendo en un distrito que no colinda con el mar. Este, no. Así es. Es un distrito, en realidad, cuyo nombre es de un santo. Tampoco, tampoco. No, no es cierto, estoy en lo correcto. Tú estás viviendo entonces en... ¿En dónde, vieja? Estoy diciendo en Los Olivos. En Los Olivos. ¿Vives en Los Olivos? No, no, estoy muy lejos, brujita. ¿Está muy lejos? ¿Te ha mandado una pista? Ate. Ate. No, tampoco. Comienza con él, mi distrito. Son cinco letras. Lince. Correcto, correcto. Ay, ay. ¿Ya ves? Ay, Dios mío. Yo tengo ojo de lince. Dios mío. ¿Cuál es tu consulta, bebé? Brujita, vengo recién de vacaciones y quiero saber qué tanta chamba voy a encontrar en mi trabajo. Ay, qué buena pregunta, bebé. Vamos a tirar las cartas, bebé. A ver, vamos a tirar las cartas. ¿Qué cosa es lo que sale en las cartas? A ver. A ver, vamos a ver. Que ahora viene un tombo nomás. No te preocupes, cuidado, cuidado. Ponte Hanfrí, ponte Hanfrí. Este, sale la carta del número seis. ¿Número seis? Así es. ¿Quién lleva el número seis en la camiseta? El Loco Vargas. ¿Cómo le dicen al Loco Vargas? Loco, pero... Loco le dicen, exactamente. Veo un locón, algo, un locón de trabajo. Veo un locón de trabajo, cuidado. Segunda carta que sale, segunda carta que sale, sale la carta de la papaya. ¿La papaya? ¿Qué cosa es la papaya? ¿Una fruta? ¿Cuándo algo es fácil? Ah, es bien papaya. Es bien papaya, ¿verdad? Entonces, veo que el trabajo, un montón, pero es bien papaya. Ah, ya. Y no más, porque yo estoy... Ya está perfecto. Estoy repitiendo. Oye, Lupita, Lupita, una buena vibra. Ahí está, una buena vibra para ti. Me abro el corazón para brindarte todo mi buena vibra. Bien sustado. Con un poquito, con un poquito. Ya. Ahí va. Y de regalo, un moste serrano, que salió, también. Con un choclo más. Oye, un abrazo, hermano, que te vaya bien en la chamba. Un saludo para toda la gente de Piura, pues. Para toda la rica gente de Piura. Un abrazo para ti también. Un saludo. Un saludo para los guá. Monstru, monstruo, serás tú, ¿eh? Un saludo para los guá. Para los guá. Que la bruja divina diga cuando se acabe el verano. No, 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 eso es para la otra ocasión. Aquí nos dice. ¿Por qué no vamos a matar todos en este bloque? No, no, lo puedo decir. El perano se acaba el 21 de marzo. Ocho con 29 personas. Eso no lo sabes tú. Se desenambia ese tiempo. No se desenambia, hermano. Pero sí, me han dicho cuando se acabó. Yo digo 21 de marzo. 21 de marzo. 21 de marzo. 22 de marzo. ¿Sabes, Sol? Te buscamos, vieja. No, no, no. Oficialmente se acaba porque hoy empieza el perihelio astronómico baratito. Ya está, tía. Un honor tenerte aquí, ¿eh? El honor es mío, me voy. Qué paja desapareció la vieja al toque. Y dejó, dejó su... Ah, dejó una entela, pero... Zumbado. Dejó humo. Humo negro. Hay que afinar a este... Hay que afinarle el efecto. Hay que cambiarle aceite a la gente. Ocho con 29. Regresamos con más aquí en Planeta. 107.7. Tu música. En inglés. Ocho de la mañana con 47. Ocho con 47. Ahora que estamos acordando de las vacaciones. ¿Qué es lo que vamos a extrañar de las vacaciones? El Kia Rio. De todas maneras. Llegó el nuevo Kia Rio. Para que no dejes de moverte, únete a la diversión. Tienes dos versiones. Hatchback o Rio 5. Ah, o Hatchback o Rio 5. Tú escoges como la quieras llamar. Y también tienes el Sedán. El Sedán... ¿Cuáles son los precios, Marc Huilas? El Sedán, que es una cañaza, te cuesta 12.990 dólares o 36.372 soles. Y el Rio Hatchback, desde 14.490 dólares o 40.572 soles. ¿Qué tiene? Tiene todo. Impresionante. Tiene como opcionales sunroof, bluetooth, faros de blineros, frenos ABS y tu superguantera refrigerada para que tu agüita esté bien heladita en este verano que quema. Con Kia Rio no podrás dejar de moverte, Marquina. Kia Rio está con la mañana maldita. Ocho y 48. Lo que más voy a extrañar es ayunar como se debe. Es algo que no me había leído. ¿Qué justo te estaba diciendo eso? Tranquilo, rico y viendo tele. Eso ahí lo mandó Holfer 03. Holfer está conmigo. Holfer está conmigo. Otra cosa que me acuerdo de... El desayuno rápido es feo. No, es otra cosa que me acuerdo de Chiboro, ¿no? En la rica lechecita, el rico pancito y viendo todos los dibujos animados. Claro, que el desayuno te dura un buen... ¿Qué querías? Te dura un montón el desayuno. ¡Claro! ¡Má! ¿No te da otro pan? ¿Ya, hijo? Ah, ya voy. Hay una llamada ahí donde dice el gran Papo Pim. A ver, ¡aló! ¡Aló! ¿Qué tal? ¿Con quién hablo? Martín. Martín. Martín, ¿recién te levantas? Sí. ¿Ya está? ¿Está bien? ¿Ya viste? Está bien, está bien. ¿Y mañana a qué hora tienes que levantar? A las ocho. ¿A las ocho tú qué hora estudias? ¿A las diez? ¿Mañana entras al colo o no? No. ¿Cuándo entras al cole? El quince. ¿El quince? El quince, qué vago tu cola. ¿Qué tal lechero ese comprado? ¿Dónde estudias tú? ¿En qué penal? ¿En qué colegio? En Mediano Medio. ¿Mañana? No, no, no. Bueno, de repente los... De repente están el quince. De repente han terminado tarde. También, pues. ¿Qué es lo que más vas a extrañar de las vacaciones, Martín? No sé. ¡Tiempo! ¡Ya está! Y para eso me haces perder el tiempo. Ya. Oye, ya está. Oye, gracias, Martín. ¿Quieres mandar saludos o no? Sí. A ver, manda. A mi mamá. Ya está. Un beso para tu mami. Gracias, Martín. Extrañarán los remojones en la ducha mañana, tarde, noche y madrugada. Cosa que no se hace en otra estación del año. Dice Gerg 87. Está bien. Es que ya no le voy a creer ya. ¿Cómo te llaman los chibolos? ¿Qué? ¿Me oye? No, no, no. No sale. Son las 8 de la mañana con 50. ¡8 de la mañana con 50! Regresamos al toque ya para lo último del programa. Esto es La Mañana Maldita por Planeta 107.7. Tu música en inglés. Llegó, llegó. Llegó Hormiguín. Con un polito, pero... Sí, pero estoy eno... Como doble. Hasta Fuerefoco. Hasta Fuerefoco. Hasta Fuerefoco. Fuerefocotú. Bueno, estamos acá en La Mañana Maldita. Ya lo último de La Mañana Maldita. Ocho con 55, ya nos tenemos que ir. Mañana, ¿de qué vamos a hablar, Gonzalo Torres? Mañana vamos a hablar de... Empezaron las clases, ¿no? El primer día de clases. El primer día de clases. Es que lo recuerdes, si quieres. Si quieres lo recuerdas. Si quieres decir, ah, man, ya es la primera... O tu primer día de clases de universidad también. Claro, también. ¿Cómo es el primer día de clases de... De... Por ejemplo, después del regreso a clases, ¿no? Más que nada, ¿no? Te paja cuando regresas de... Sí, tiene su bacán, pero también como que ya... Cuando el momento que llegas. Y estás con tus patas. ¡Oye, qué bacán! Tal cosa. Tal otra. Este... Tal otra aquí y después este... Y otro, este... Y tal otra ahí. Este... Otra más. Y este... Y tal otra más. Y este... Claro. Y así está a las nueve. Así está a las nueve. Y está... Oye, con cinco. No, no, y te cuentan un montón de cosas, ¿no? Y siempre... No lo ves. No lo ves a ese tipo. Este pata ha crecido. Oye, y este... Este... Ya. Y después este... No, escúchame. Pero el primer momento en el que te dan una tarea... Te quedé reí, te quedé reímoso. El primer momento en el que te dan una tarea, vuelve el bajón. Vuelve, pocha madre. No sé qué bacán. Estás con tus patas todo el día. Y cuando llegas a tu casa solito y con tareas... No, no, ya no hay divertido. Ya no. Arimética o geometría. Son las ocho con cincuenta y seis. Nos vamos. Nos vamos con Bad Meets Evil y Bruno Mars. Esto se llama Lighters. Y nos despedimos con esa canción. Lo que viene es Melo y las próximas cuatro horas de alta fidelidad... Espero. Aquí en Planeta 107.7. Tu música en inglés. Chau y hui. Chau, hui, 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 hui. Chau. Chau. Chau.